Y con ustedes la caminata número 8, ella es Cristina, Francia Agripo. Ella tiene 16 años de edad, sus créditos son 85, 62, 90. Su altura es 1, 68. Su color favorito es el negro. Lo que no lo busca es la pereza y la deslealtad. Valores que la gente pida es la empatía, compasiva y respeto y espontaneidad. Su hobby es el fútbol, natación y música de palabras en cruz y grano. Fuertes los aplausos para Filipina. Ahora es el turno de la candidata número 9, la señorita Gabriel.